Pues dije, me atrapó sin preguntar, sin querer, sin avisar Sí, tú sí, dijiste mil palabras dulces, no No, yo no, sí, jamás vi que la ciega era yo Él era perfecto, su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí Y sentí obligado, y me dio un milagro Y resulta que el amor no es así Yo, yo no, sí, jamás vi que la ciega era yo Él era perfecto, su único defecto Es que no se enamoró jamás de mí Yo, yo no, sí, jamás vi que la ciega era yo Yo dije, ah, yo entendí por qué, ladrón La veía cantar y yo pensaba Todo lo que tengo yo por aprender Yo quería aprender, la veía decía, ¿dónde apoya? ¿Cómo hace para llegar? Sí, ¿dónde apoya? Yo estaba, me dio pena coger acá Pero yo estaba a punto de, a ver otra de la nuca Increíble, increíble Qué divinos Qué rico cantar para ustedes